hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo pues hoy el vídeo que les voy a grabar se trata de contestar unas preguntas unas preguntas este referente pues a mi vida y va a ser en colaboración con mi amiga yajaira del canal confesiones con yajaira les recomiendo que pasen con ella a ver su canal y también bueno estas preguntas me las hizo ella y yo le hice unas preguntas a ella también y este pues pasen a ver su canal para que vean las preguntas que yo le realicé su canal está muy padre yo estuve risa y risa con los vídeos que vi tiene mucha chispa mucha energía me encanta su actitud es una persona muy linda y el canal les va a encantar y también se van a morir morir de la risa con los vídeos que nos tiene con las confesiones hola muchachos y muchachos me presento mi nombre es yajaira de mi canal de confesiones con yajaira mi canal se trata de todo tipo de confesiones de todo tipo es de todo color tamaño y sabor así que cualquier confesión que tengas tú me la mandas anónimamente y yo aquí al igual la comparto la leo anónimamente y ese pesito tuyo descansa porque déjenme les digo que nuestro pesito no es bodega así que cualquiera que sea esa historia confesión de la que sea tú me la mandas y yo aquí la leo con todo gusto así que muchachos y muchachos los invito a que después de mirar este vídeo de aquí del canal de nuestra amiga de este pasen a mi canal y miren mis vídeos me apoyen y si les gusta también compartirlo con todo el mundo se vale así que una vez más aquí se los dejo mi canal es confesiones con yajaira al que guste allá los espero todos y todas son bienvenidas muchas gracias por este tiempo gracias me encantan las mujeres emprendedoras me encantan las mujeres que entre nosotros nos apoyamos porque es bien bonito ayudarnos darnos la mano y no ponernos la pata arriba como muchas lo hacen así que en este en esta plataforma hay de todo tipo de personas pero yo soy una de las que me gusta apoyar apoyar a las mujeres especialmente también a los hombres para que no me vayan a estar pedradas a todos apoyarnos pero miren darnos la mano el sol sale para todas que no se nos olvide eso entonces ahorita estoy en este canal que gracias por la oportunidad gracias por el tiempo de darme aquí en su canal de poder presentarme y presentar mi canal así que muchas gracias al igual mi mi plataforma mi canal está abierto para la que guste ir para apoyar a más mujeres aquí estamos para eso así que pues sin más ni menos allá nos vemos allá los espero al que guste ya saben todas y todos son bienvenidos y recuerden nunca se les olvido que nuestro pechito no es bodega así que hay que sacar todo esto que tenemos aquí adentro para ir a andar bien relajados bien a gusto ok entonces nos miramos bendiciones para todos nos vemos peace and love y pues mientras contesto las preguntas este me voy a maquillar un poco para quitarme esta cara de pocos amigos y pues vamos a empezar las preguntas la primera dice que es lo más loco que has hecho por amor cuando yo estaba en la escuela de enfermería que salía de la escuela de enfermería me iba a su casa a la casa de él y en la noche saliendo y ahí duraba pues casi toda la noche ahí en su casa me acuerdo que me prestaba su camioneta o su carro y ya yo me iba a mi casa en la madrugada mis papás no se daban cuenta porque mi papá a veces viajaban trabajaba y el chofer se iba a trabajar este a veces que no estaba en días y mi mamá pues como siempre trabajo pues se dormía temprano y casi nunca se daba cuenta que yo o no sé si se daba cuenta eso quiero creer este pero yo llegaba en la madrugada me pasaba a la casa me pasaba pues casi toda la noche allá en la casa de él este y eso es lo que pues yo pienso que es lo más lo más loco que 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 he hecho también hubo veces este que me pinteaba las clases para irme con él eso también llegué llegué a hacer bueno la pregunta número dos dice por qué decidiste decidiste hacer blogs en youtube por qué decidiste hacer blogs en youtube bueno decidí decidí hacer blogs porque me gustaba mucho ver esos vídeos de blogs de limpieza y todo eso me motivaban yo a hacer limpieza y también me gustaban mucho me gusta mucho los vídeos de decoración y éste yo me imaginaba que podía hacer eso en mi casa de hacerle cositas a la casa de decorarla de hacerle algún cambio y una forma de pues como de motivarse también a arreglar su casa y todo eso hay una forma también como de tener un recuerdo para de aquí a muchos años este poder ver esos vídeos poder enseñárselos a mis hijas o a mis nietos este también dije voy a hacer en vez de vídeos como de maquillaje que es la idea que tenía al principio este por eso decidí mejor hacerlos los blogs por esas razones la otra pregunta es si pudieras la pregunta número tres es si pudieras viajar a otro país cuál sería pues si he querido viajar a muchos países a mí me encantaría poder viajar poder tener pues una la solvencia y otra la visa en unos países piden visa y en otros no pero me gustaría viajar a eeuu para ver a mis familiares que viven allá poder ir a visitarlos regularmente porque pues tengo a una tía que quiero mucho y a mis primos tengo años años que no los veo más de yo creo que más de 15 años que no los veo y me gustaría ir para allá a eeuu me gustaría también ir a canada a conocer allá se me hace un país muy bonito y conocer la torre eiffel también eso me gustaría hacer conocer la torre eiffel la pregunta número cuatro es artista o música favorito pues a mí me gusta pues de toda de toda la música para bailar pues me gusta mucho las cumbias me gustan mucho los ángeles azules para escuchar me gustan los temerarios la música de banda también me gusta para bailar y la música este para escuchar me gusta pues la música de antes la música como los buquis liberación me gusta esa música este los caminantes toda esa música rigoto bar toda esa música me gusta me gusta escuchar samurái los rehenes aquí es un grupo muy famoso de aquí de zacatecas los rehenes los temerarios que también son de aquí ellos son de aquí de fresnillo la pregunta número cinco dice si pudieras cambiar algo de tu vida qué sería y por qué pues yo creo y yo siento que no cambiaría absolutamente nada de mi vida todos cometimos errores este errores que que pues me hicieron ser lo que ahorita soy cosas buenas cosas malas que pasaron en mi vida pero eso me eso me formaron lo que ahorita soy ahorita este he hecho lo que he hecho he construido lo que he construido o lo que he dejado de hacer por lo que me ha pasado en la vida entonces yo no creo que cambiaría nada de mi vida este si a veces pensaba de mi carrera porque dejé pasar tantos años para para la titulación este yo pensaba antes si hubiera si no hubiera dejado a la desidia este pues hacer la tesis porque yo antes yo antes tenía como pánico escénico me daba miedo presentar el examen profesional entre pues los profesores y yo me imaginaba y se me empezaba a acelerar el corazón así así este y yo tenía como mucho pavor y yo decía que si pues si se hubiera enfrentado esos miedos y si no hubiera dejado a la desidia eso ahorita pues a lo mejor estuviera con un trabajo bien remunerado este porque es trabajo estable pues tengo un trabajo estable pero pues bien remunerado donde pues este tendría la oportunidad de pues de cubrir los gastos de de mis hijos de mi familia en su totalidad pero pienso si hubiera hecho eso pues a lo mejor ahorita no estuviera grabando videos a lo mejor ahorita no estuviera este en otro negocio que ahorita estoy de de farmací como les comenté buscando otras oportunidades y también no no conocería a tantas personas como a ustedes como como a mi por decir a mi bueno le digo le decimos que es como nuestra mamá a nuestra líder este yo no conocería a tantas personas tan bonitas tan lindas como ustedes con todas las palabras que me que me dan este a mis compañeros de trabajo también no los hubiera conocido si yo no hubiera hecho esto pues como les digo ahorita no 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 tendría lo que ahorita tengo entonces yo no cambiaría absolutamente nada 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 de lo que he vivido la otra pregunta es ¿te has peleado con alguien a golpes? sí sí me he peleado a golpes sí me he peleado soy muy peleonera no se crean no me me peleé me peleé solamente cuando estaba en primaria había una niña que a mí me no me podía ver esa niña era como muy como les diré de esas niñas que te te molestan mucho este pues yo siempre fui muy muy tímida este yo me acuerdo que traía unas colitas traía unas colitas y traía unas bolitas que a mí me gustaban mucho mis bolitas y esa niña me decía de cosas siempre me molestaba yo no decía nada porque le tenía miedo le tenía miedo y ese día este que traía mis colitas me jaló un una cola y me arrancó mis bolas me quitó mis bolitas porque abajo no traía una liga y se me hace que las bolitas total que me las quitó no ese día yo enfurecí y yo la fui a perseguir afuera del porque estábamos en el recreo la fui a perseguir afuera en los juegos y yo le dije dame mis bolitas y cuáles bolitas yo no las tengo y dámelas y la agarré de las greñas la agarré de las greñas y la empecé a nos empezamos a pelear ella me traía de aquí yo también la traía así y dame mis bolitas y yo le yo quería mis bolitas yo le peleaba mi liga entonces este se juntó la bolita de todos los chiquillos alrededor y que dale que no te dejes y que no sé qué y ahí nos estábamos agarrando así pero no nos soltábamos del pelo antes eran así las peleas este te agarrabas de las greñas y ya no te soltabas así eran las así eran los pleitos y y ya yo me acuerdo que llegó una maestra y nos empezó a decir que se están peleando y ¿por qué se están peleando? y todos los niños corrieron y pues ya nosotros también corrimos nos desapartamos y ya yo me fui al salón y ya me fui a agarrar mi pelo y pues ya ella ya no la vi no sé a dónde se fue pero ya cuando sonó la campana pues ya este la maestra nos dijo que si nosotros nos estábamos peleando y pues nosotras lo negamos que no y que no esa fue la única vez que me peleé ah pero desde esa vez esa niña ya no me volvió a decir cosas desde esa vez que yo fui a pelearla porque sí me quitó mis bolitas ya no me acuerdo si la recuperé o no ya no me acuerdo pero sí me dio mucho coraje porque porque me había quitado mi mi liga mis bolitas esa fue la única vez que me peleé y cuando estaba bueno se puede decir que en prepa era cebetis porque estaba estudiando la carrera técnica de puericultura ahí había también una chava un grupito de tres pero una era la que pues yo creo que me le caía gorda no sé porque siempre este echaba indirectas estaba en mi salón me echaba indirectas y siempre así muy muy burlesca y muy así nada más que esa muchacha era chola era media chola y y este y yo sentía que esa chava me traía ganas yo sentía que esa chava me traía ganas de pleito tenía ganas de pleito porque yo así la veía que no me podía ver pero no este con ella nunca nunca me peleó ni ni así directamente me dijo me dijo algo la otra pregunta es ¿cuál es tu mayor sueño? pues mi mayor sueño es poder este tener bueno es poder se relaciona con si pudieras viajar a otro país yo quisiera este poder viajar poder viajar y vivir este en otros lados en en otro país o en otra ciudad así este llevarme a mi mamá también y viajar y y poder disfrutar de pues de lo que el mundo tiene para nosotros ¿verdad? este y no estar por decir como dicen pues atada a un trabajo y de no poder viajar a veces que mi familia viaja pues yo no he podido ir por por el trabajo y eso eso me gustaría hacer este poder viajar poder viajar y y pues no estar atada a un trabajo y poder tener como el medio ¿verdad? de este pues la solvencia para para poder llevarme a mi mamá a donde vaya que ya no estuviera trabajando y y pues y pues poder disfrutar más de pues más de mi familia más de ella porque pues siempre trabajo ella siempre trabajó siempre ha estado trabajando y pues sí por el trabajo uno se pierde muchas cosas los festivales de la escuela las convivencias las juntas este las fiestas todo eso uno se pierde de esas de esas cosas pues porque uno tiene que trabajar o o o no puedes faltar de esas La otra pregunta es ¿Has o perdonarías Una infidelidad? Pues, ¿qué les diré? Sí, sí Pues En las relaciones Que he tenido A lo largo de mi vida Sí, sí he perdonado Infidelidad Bueno, la otra pregunta es ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo Es que le pase algo A mis hijos Yo creo que Pues ese es el mayor miedo De todas las mamás Que Que tus hijos Les llegue a pasar algo Que se vayan Que se vayan ellos Antes que tú Es Es mi miedo más grande Es mi miedo Mi temor Mi pesadilla Es Es lo que más le temo Es Eso es lo que Es lo que me da Esa es mi mayor miedo La otra pregunta es ¿Qué prefieres Tequila o cerveza? Pues a mí El tequila Nunca lo he probado Bueno, sí lo he probado Una Una vez Yo creo Este Así porque Y es porque Se me antojó ver Cómo le echan A un Vasito Y con limón y sal Y lo tomé Cala aquí Horrible Y aparte De que te Pues te emborracha Pronto Entonces Este Allá En el rancho Cuando nos reunimos Pues si se hacen sus Pues si nos tomamos Unas Como micheladas O clamatadas Algo así Y Y eso es lo que Tomamos Pues Todos Y eso es lo que Pues me gusta más Y la última Dice Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo les diré? Pues siempre he trabajado En realidad yo no necesito que alguien Más me mantenga De que yo me vuelva Pues a vivir con alguien No, no creo que lo vaya a hacer Porque primero están mis hijos Y su seguridad Ahorita con tantas cosas que se ven Yo no los expondría a nada Entonces Este Yo siempre he trabajado Y siempre voy a trabajar por ellos Este, no Yo no necesito que nadie más me mantenga Que me dé dinero Este Y les voy a contar que Yo cuando andaba con mi Cuando éramos novios Mi esposo y yo Pues él traía Siempre andaba muy acá Y él traía los carros donde él trabajaba Las camionetas Entonces Este Pues yo creo que la gente tenía esa idea ¿No? Que era una persona Pues puedes ir con dinero Y pues cuando yo anduve con él De ese trabajo Ya no trabajo ahí Este Lo despidieron No sé qué pasó Ya no trabajo ahí Y en ese tiempo Y en ese tiempo pues yo trabajaba en el campo Yo duré muchos años trabajando en el campo Estaba estudiando enfermería y trabajaba Entonces Él a veces no traía Ni para gasolina Ni para invitarme a cenar Y yo de lo que trabajaba Yo le invitaba a cenar Cuando yo le iba a ver a su casa Que me prestaba su camioneta para irme O su carro Este Yo le echaba gasolina Cuando no trabajé Después pues a mi mamá Me daba dinero para gastar Porque yo Empecé con las prácticas en el hospital Y pues estaba todo el día acá en Fresnillo Y yo no me gastaba mi dinero Para en la noche Echarle gasolina a la camioneta Y poder irme a mi casa Porque Les digo que él me daba la camioneta para irme Porque me iba ya anoche Ya no había camiones Ya me iba muy noche Y no me daba miedo Yo me iba a mi rancho Este En su camioneta Pero yo guardaba mi dinero Para echarle 50 de gasolina Y poder irme Sus papás En ese tiempo no asistían aquí Se iban a México Y yo me acuerdo que yo iba a hacerle De comer a su casa Yo le limpiaba su casa Yo limpiaba su refrigerador Le lavaba los trastes Le hacía de comer A veces invitaba A dos amigillos Y yo le servía de comer Ay no Todas las cosas que uno hace Este Y Y también Compraba yo boletos Para el camion El camion me cobraba una cantidad Pero al comprar boletos Por ser estudiante Pues no los daban a mitad de precio Entonces Como yo Me iba En su camioneta Yo esos boletos Los tenía Y me acuerdo Que íbamos A A venderle los boletos Al del camión Se los iba a vender Más baratos Pues se los Se los vendía Y ya con el dinero Que me daba Pues nos íbamos a cenar gorditas Nos íbamos a cenar gorditas Ahora Y así duramos De novios Duramos como dos años Y Y este Y pues si En ese tiempo Que andábamos De De novios Pues si Él no Pues no traía dinero No tenía un trabajo Y Y pues Y pues si este Varia gente pensó De que Él tenía Pues dinero A lo mejor Porque traía las camionetas Del trabajo O así Pero Pues en realidad No Y pues Esos son los recuerdos Que Que nos quedan Muy bonitos Recuerdos Que Que quedaron Y pues Esas serían Todas las preguntas Y las invito A pasar Con mi amiga Yajaira A que vean Su video Y a que Este Vea las A que escuchen Las respuestas De las preguntas Que yo le hice A ella Y pues Miren Así nada más Me Me maquillé Un Maquillaje Sencillo Pues este pedacito Lo Lo grabé Porque se me Se me estaba olvidando De Ahorita que estaba editando El video De que es lo más loco Que he hecho por amor Se me olvidó Decirles Que Lo que hice Pues Aparte De que Me atendió A las clases Creo Que Fue También Y eso Era cuando Andábamos De novios Que yo le hice La tesis A él Porque Él Estaba Trabajaba Y estudiaba Entonces Dejó pasar El tiempo También Y le quedaba Poco tiempo Para titularse Y me acuerdo Que él me compró Una Una laptop Ya bien viejita Era de las más viejitas Y la compró Para Para yo ayudarle A hacer la tesis Y él compró Una laptop Ya Pues ya muy viejita Yo tenía una mini laptop Chiquita Porque pues era mini Y él compró Le digo Esa laptop Viejita Y no servía Para escribir Él escribía Unas cosas Y como yo pues La usaba mucho Era más hábil Para escribir Y yo le ayudé A hacer la tesis Pues Yo creo que Casi toda Se la hice yo Este Porque La verdad Esa tesis La copiamos Esa tesis La copiamos De De un libro Entonces Él me decía Que partes Yo le tenía Que pasar A la computadora Y pues casi toda Yo la Yo casi toda Hice Hice la tesis El día y noche Estaba con él Ayudándole Porque también Le quedaban días Para entregar Esa tesis Y el maestro Lo fuimos a buscar A su casa Y el maestro De buena gente Se la aceptó Y no sé Si no se daría cuenta Que era de un libro Ya después Él presentó Su examen profesional Y pues Se tituló Este Lo pasó Y se tituló Y pues Yo creo que Eso también fue Lo más loco Que hice Nada más Quería contarles Eso Bueno chicas Las veo En otro video Gracias por verme No se olviden De suscribirse Darle like Y activar La campanita De las notificaciones Bye Bye